Buenas noches y gracias por ver el video. Buenas noches y gracias por estar un lunes más con nosotros en la guinda del programa de debate de análisis de opinión de la televisión pública de Granada, de TG7. Llevamos varias semanas hablando de cuestiones relacionadas con los servicios sociales, con la salud, con cuestiones que le interesan a ustedes. Hoy, dentro de ese magnum de temas que están unidos por una red muy finita, llegamos al tema más solidario, más de gente que necesita cosas. Y tenemos a personas que echan una mano muy fuerte para que las cosas vayan un pelín mejor y también ponen el acento en esas cuestiones, nos meten el dedito donde más nos duele. Y a veces nos hacen ver que muchas veces nos quejamos por gusto la mayoría de las personas porque hay gente que tiene mucho menos que nosotros y hay veces que hasta son más felices. Vamos a hablar hoy con estas personas y paso a presentárselas porque son 50 minutos y siempre se nos queda corto el programa y ustedes lo saben. Comienzo con don Paco Escribano, presidente provincial de Cruz Roja. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ahora muy encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mariela verte siempre. Y yo a ti. Gracias. ¿Cómo está la cosa? Pues mira, a nivel... no lo sé cómo decirte, ¿sabes? Macroeconómicamente dicen que está la cosa, que hay brotes verdes, pero yo creo que desde nuestro punto de vista la cosa... Está todavía un poco pocha. Está un poco de reglaía, pero no mucho. Bueno, ahora lo hablamos en estos 50 minutos. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. Tenemos a más personas aquí en esta mesa de la guinda. Tenemos a Antonio López Parajas, presidente del Banco de Alimentos. Muy buenas noches, don Antonio. Hola, muy buenas noches. Me alegra verlo. Me gusta tenerlo en esta mesa como ya lo hemos tenido en otras ocasiones. La misma pregunta que le hacía Paco, ¿cómo está la cosa? Pues hombre, yo creo que está como lo vemos o como lo percibe la población en general. Desde el punto de vista del Banco de Alimentos, pues está mal en el sentido de que hay mucha gente, demasiada gente que necesita ayuda para poder comer. Y desde otro punto de vista, pues estamos bien, pero solo ya desde el punto de vista del Banco de Alimentos hacia adentro, en el sentido de que los granadinos son especialmente solidarios y realmente nosotros no tenemos dificultad para repartir los alimentos que nos demandan la gente que los necesita. Desde ese punto de vista, pues estamos bien, pero es un bien que sería deseable que no tuviera que existir. Efectivamente. Antonio, gracias por estar esta noche con nosotros. Tenemos a más personas como es Carmen Muñoz, que es vice secretaria general de Caritas 10 de Sana. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches, gracias por haberme invitado. Primera vez en La Guinda. Sí, en La Guinda he estado en otros programas, pero en este es la primera vez. Aquí la primera vez, aquí ha venido alguna vez algún compañero suyo, Antonio Luis, ha estado por aquí, y la verdad es que un tío muy apañado. Muy apañado. Ciertamente. Usted también, y la misma pregunta que le hago a los amigos de la mesa, ¿cómo lo están viviendo la situación? ¿Cómo está la cosa y cómo lo están viviendo ustedes desde Caritas? Pues la situación, yo comparto la opinión de él, de la situación es mala, eso no tengo yo que decirlo, lo dice todo el mundo, cara al exterior, porque cada vez son más las familias que no tienen ningún sueldo en la casa, y cuando hay un matrimonio con dos hijos, o tres, normalmente dos, y no entra ningún sueldo por ninguna, ella ha acabado el desempleo o todas las ayudas que la administración ofrece, y ya han agotado todo, la situación es mala. Entonces, ¿dónde recurren? Pues a Caritas o a otra ONG, bueno, Caritas no es una ONG, pero bueno. Entonces recurren a nosotros para haber de solucionar su problema, nosotros ayudamos en lo que podemos. No podemos todos, pero la verdad es que cada vez podemos más, gracias a lo que ha dicho el compañero, a que el granadino se vuelca. Los granadinos tenemos fama de ser muy agarrados, pero yo creo que cuando las situaciones son graves y se conciencian de la necesidad que hay de ayudar al hermano, abren el bolsillo, abren el corazón, abren la cartera y dan. Por lo cual nuestros ingresos ahora son un poquito mayores que los que teníamos antes, que nos sobra, claro, inmediatamente entran por un lado y salen por el otro, pero por lo menos entran para poder salir. Gracias Carmen por estar esta noche con nosotros. Nada, a vosotros. Y el último, no de la fila ni de la mesa, sino que le ha tocado el último en la presentación, don Manuel Nicobarance, director gerente de Proyecto Hombre, muy buenas noches. Hola, buenas noches Pedro. Me alegra tenerte. Muchas gracias. Después de aquella conversación que tuvimos en el diván. Y yo encantado de volver por aquí. Que vio mucha gente y que le tocó la fibra sensible a muchas personas. Tú en una doble vertiente, ¿no? Porque por un lado este Proyecto Hombre, la labor que hacéis muy importante, y luego también el servicio que ofrecéis con el ayuntamiento. Pues sí, la verdad es que atendemos lamentablemente a cada vez más personas, a personas que tienen problemas con adicciones. Y bueno, en esta sociedad en la que estamos pasando por una crisis importante, una crisis económica, pero también una crisis de valores, la droga sobre todo es un anestesiante emocional. Y muchas veces nuestras frustraciones personales, laborales, sociales... No siempre tenemos las habilidades sociales suficientes como para poder afrontar. Y tapamos y anestesiamos con determinadas sustancias. Y lamentablemente no deja de reducirse el número de personas que tienen problemas con las adicciones. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Agondaremos lo que podamos, porque el tiempo aquí vuela. Ya lo saben los amigos de la mesa. Pues ya lo han visto. Estos son los mimbres con los que hacemos hoy nuestro cesto de guindas. Comenzamos. Cosas antes de comenzar el debate con los amigos de la mesa, a los que les agradezco muchísimo que vengan, porque no siempre es bueno hablar de política en los programas de debate, sino que también es bueno tocar otros temas que también le interesan mucho a las personas. Y yo creo que incluso gente que pueda verse en una situación complicada y que hay veces que por mucho que se diga, nunca se sabe a dónde llamar, ni a qué puerta tocar, ni a dónde ir. Pues siempre es bueno que lo recordemos y que lo pongamos sobre la mesa. Bueno, antes de empezar con el debate, correo electrónico, laguinda.tg7.gmail.gmail.gmail, no, granada.org. Me recuerdo ahí cuando teníamos Gmail. Laguinda.tg7.gmail.com, granada.org. Ese es nuestro correo electrónico. Úsenlo, por favor. También tenemos nuestro Facebook, que es facebook.com.tg7granada, facebook.com.tg7granada. Ya estamos casi en 1500, 1490 y tantos, no, 1900, no, casi 1500, 1940 y tantos tenemos, amigos. A ver si podemos llegar a los 1500 prontito. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la página web de la casa, que es www.granada.org, barra TG7, ahí nos pueden ver en todo el mundo, si clican ahí en la página a través del streaming, y también tenemos YouTube, ¿lo tenemos, niños? ¡Qué bien! www.youtube.com, barra TG7, se rían un montón de mí cuando digo YouTube, porque la gente dice YouTube, pero es YouTube, igual que el WhatsApp, que no es WhatsApp, que la gente... Bueno, dichas estas cuestiones que son importantes para que ustedes puedan vernos, puedan seguirnos, puedan enviarnos mensajes, proponernos mesas de debate, pues me gustaría que comience, comienzo por Paco, siempre empieza la persona que tengo a mi izquierda, así que empiezo con usted, don Paco. Se le preguntaba al principio cómo está la situación, decía, los datos macroeconómicos, parece que, a ver, todavía no son todos los buenos que quisiéramos, ni siquiera son buenísimos, ni son buenos, son regularcillos y bueno, ahí vamos más o menos, parece que se va, parece que se va, pero claro, hay gente que no va nada, le va bastante mal todavía, y es difícil que levanten cabezas y no se le echa una mano. Por supuesto, por supuesto que es muy difícil, pero claro, aquí estamos en Eje y Caritas, y yo quisiera hacer un llamamiento a las personas que nos están oyendo, a toda la sociedad granadina, que para ayudar tienen que ayudarnos a nosotros, tienen que ayudarnos, y porque nosotros trabajamos con muchas ganas, pero si no vemos que se nos ayuda a nosotros, pues es importante que la gente nos ayude, y en fin, yo hago un llamamiento. Nosotros tenemos nuestros proyectos, nosotros tenemos nuestros proyectos para poder ayudar a toda la gente, que con motivo de esta crisis tan enorme que hay, tan horrenda que hay, pues lo necesitan, porque son ya perfiles, perfiles ya distintos a los perfiles que había antes, y en fin, que aquí estamos, aquí estamos, y que nosotros no nos vamos a esconder de nada del mundo, o sea que vamos a dar la cara, vamos a dar la cara como estamos dando todas las ONG de Granada y provincia, y seguiremos luchando hasta que a ver si podemos ganarle poco a poco las batallas a esta vulnerabilidad, pero la guerra, será difícil ganarle la guerra, pero vamos a ver si podemos ganarle batallas poco a poco, y podemos mejorar la situación. Porque es cierto que, y yo creo que todos cuando han presentado su informe, han presentado sus distintos balances, hubo un tiempo, hace unos cuantos años, que siempre se veía que la persona que lo estaba pasando mal, pues era el inmigrante, la persona que venía de fuera, pero de un tiempo a esta parte, la torna ha ido cambiando, y cada vez más el español, el granadino, el antaluz, el que lo pasa mal, y esas otras personas, pues, no es que no lo estén pasando mal, pero que es cierto que ha subido el número de... Sí, ya lo ha dicho Carmen antes, ya un perfil de que ya son personas que han perdido el vecino, el vecino que ha perdido su trabajo, que, en fin, que no encuentra trabajo, que familias que han dejado de percibir las pensiones, las ayudas de manutención para los hijos, en fin, es un perfil distinto ya al que se tenía antes, el perfil de la vulnerabilidad. Un fastidio tremendo, pero bueno, para eso están ustedes, para echar una mano... Por supuesto, por supuesto. Yo tampoco quiero, o sea, me gusta que pongamos la situación sobre la mesa, que la veamos claramente, pero tampoco que no vengamos más abajo, ¿no? ¿Verdad, Manuel? ¿Habría que animarnos, no un poco, tirar para arriba? Pues yo creo que sí, yo creo que también la emocionalidad es muy importante en nuestras vidas, ¿no? La emocionalidad a nivel personal, pero también a nivel comunitario, ¿no? Yo creo que lo realmente importante es que cada persona, y también incluso a nivel comunitario, podamos decidir desde qué emoción afrontar las adversidades y los contratiempos, ¿no? Porque quizá la emoción que predomina hoy en nuestro mundo, en nuestra sociedad, sea la emoción del miedo, ¿no? Y el mensaje que hay detrás del miedo es la desproporción que nos podemos encontrar entre las amenazas y los recursos de los que disponemos, ¿no? Y cuando vemos que sobre ese ciernen, sobre nosotros, más amenazas que recursos propios tenemos para afrontarlas, entramos en el miedo. Y hoy en día, debido a esta crisis de valores y de crisis económicas, muchas personas viven desde el miedo, o desde la rabia, o desde la tristeza. Y afrontar la vida desde ahí es complicado, ¿eh? Yo creo que entre todos debemos aportar soluciones económicas, pero también un poco alentar a que se puede, porque detrás de todas estas emociones muchas veces hay juicios, que son los que nos permiten vivir desde estas emociones. Y un juicio muy potente, maestro, que tenemos muchos de nosotros, es el juicio de no puedo. Y desde ese juicio es muy difícil afrontar la realidad cruda, adversa, difícil que nos toca vivir. El miedo nos lleva al no puedo. El miedo nos lleva al no puedo y el no puedo nos lleva al miedo. Es un círculo vicioso. Lo importante es que decidamos, o que podamos decidir, desde qué emoción afrontar la vida. Eso para mí es lo más importante. Lo que nos condiciona, la emoción nos condiciona. Pero los juicios que tenemos a nivel cognitivo, a nivel racional, a nivel mental, son los que nos constituyen y los que nos permiten vivir desde una emoción u otra. Porque a todos nosotros nos gustaría vivir desde la emoción de la alegría, o desde la emoción de la ternura, o de emociones expansivas y de plenitud. Pero no siempre lo conseguimos. Porque tenemos juicios, por ejemplo, este juicio tan potente de no puedo, que no me lo posibilita. Aunque a mí me gustaría vivir desde ahí. Y esto a nivel personal y a nivel comunitario es fundamental para una sociedad. Y como yo digo, yo creo que la emoción de miedo es la que reina actualmente, junto con la de la tristeza y la de la rabia. Un miedo que viene desde un empleo que se ha perdido, desde la situación de perder ese desempleo, que ya no llega dinero a la casa, o el de verte que ya no sabes de dónde tirar. ¿Verdad, Camel? Yo creo que también ese miedo que dice él, y lleva muchísima razón, no es ya solo del empleo que has perdido, sino de la posibilidad de perder el empleo que tienes. Esa es otra. Ese es un miedo que está latente, que está encima de todo el mundo, pensando en que va a venir el ERE, y que si me va a tocar a mí o no me va a tocar a mí, que si yo vas contando, que si yo tengo menos antigüedad, y por lo tanto, si hay que despedir a alguien, a mí me va a tocar. Ese miedo es muy importante. Y cuando se vive con miedo, no se realiza uno. Por ese miedo no se te condiciona todo. Y yo pienso, pienso que incluso en los propios hogares, esa sensación de miedo del padre o de la madre por perder el trabajo y perder, por lo tanto, el ingreso que sostiene a la familia, tiene también que manifestarse de forma desagradable en el trato entre ellos y con los hijos. Es también una manera de no vivir alegremente con la familia. Pero claro, es que esto es lo que ahora mismo tenemos. Nosotros ayudamos, pero claro, ayudamos desde un punto de vista altruista. No podemos establecer, decirle a cada persona, pues a ti debemos dar un sueldo todos los meses. Eso no es posible. Y estas personas que han perdido el trabajo y que vienen a nosotros, pues le pasa muy mal. Porque, que me parezca un poco duro decirlo, y la palabra pobre a mí no me gusta, pero bueno, de momento no se ha inventado otra. Hay los pobres habituales, que están acostumbrados de toda la vida a ir pidiendo aquí, a ir pidiendo allí y tirando de esa manera. Y como digamos que a ellos, porque no les causa emocionalmente ninguna tragedia ni ninguna vergüenza, pero estas familias que se han quedado ahora mismo sin trabajo, los llamamos los pobres vergonzantes, porque lo pasan muy mal de tener que ir a pedir ayuda. Incluso hay personas que no van, sino que hay que ir a buscarlas. Que por medio del vecino, del amigo, del otro, dicen... Se entera, mira, que esta persona lo está pasando mal, pero no se atreve. No se atreve a decirlo, porque claro, para ellos, pienso que debe ser tremendo. El miedo aparece de nuevo. Sí. Verdad que sí, que llevo razón. Es que esto es tremendo para estas personas, porque han vivido bien y hay personas... No creas solamente que yo me estoy refiriendo a personas que han trabajado de administrativos. Vamos a dejar el ladrillo de administrativos, por ejemplo, en una empresa. No. Hay personas con titulación universitaria, que también se han quedado sin trabajo. Y una persona que tiene esa formación académica, que ha tenido un trabajo adecuado a esa formación, un estatus de vida adecuado a eso, que tenga que decir, es que no puedo pagar el alquiler, se les cae el mundo encima. Es cierto que nosotros, pues tenemos una... No sé, nosotros somos la iglesia, y digamos que todo el mundo trata bien a todo el mundo, no quiero con esto descalificar a nadie, pero es cierto, nosotros tenemos una gente, unas personas, nuestros trabajadores sociales, nuestros empleados, son gente de mucho corazón, que tratan con mucho cariño a la gente y que le hacen sentirse un poco menos mal. Pero es muy normal que a estas personas, cuando le están constatando el problema, se echen a llorar. Y eso también muchas veces al propio trabajador le descoloca un poco, porque ahora como saben salir de la situación, pero en el primer momento le descoloca un poco. Son situaciones muy lamentables, muy tristes, a las que uno quisiera desde un plumazo darle solución y no se puede. Hay una solución que es el cariño, la acogida, la escucha, no sé, alguna es la entrega de la persona. Nosotros no solamente damos dinero, evidentemente damos dinero, también entregamos a nuestras personas en este sentido de acogida, de cariño, de escucha, de como yo muchas veces digo, hay veces que a lo mejor una sonrisa a esta persona la calma y parece una cosa quizás muy ingenua, pero es así. Yo llevo muchos años en Cáritas y puedo decir que en algunas ocasiones han venido personas, me han contado un montón de cosas, yo las he escuchado, he tratado de hacerlo lo mejor que puedo y se han ido tan, digamos, tan reconfortadas, tan... Y al final yo he dicho, ¿y qué me han pedido? Nada. Solamente eran personas que necesitaban hablar con alguien y que alguien la escuchara, porque en este mundo nuestro con tantas prisas y tantos líos como tenemos siempre, el que alguien te pueda escuchar un rato es bastante problemático. Entonces nosotros, si no damos otra cosa, por lo menos damos cariño. Aunque con eso no se coma. Bueno, pero para eso está don Antonio. Bueno, él da la comida, él es otro cariño de la comida. Por eso está don Antonio, ¿no? Y su banco. Pues sí, vamos a ver, realmente de la situación ya lo han dicho todos los que han hablado delante de mí. Yo insisto en lo de los pobres vergonzantes, porque ese realmente ahora mismo nosotros sería el problema como más importante que tenemos, porque hay que ir a buscarlo, hay que ir en busca de ello y conseguir que pierdan esa vergüenza que tienen a recibir ayuda, porque han estado siempre en posición de darla en vez de recibirla, ¿no? Pero sobre eso, hombre, yo quería, ya he dicho antes que un poco de vista interior del banco, dar una imagen un poco de optimismo en el sentido de que nosotros estamos en condiciones de suministrar alimentos a todas las personas que lo necesitan de la provincia de Granada. Nosotros, nuestra actuación en la provincia de Granada y por otra parte, nosotros no hacemos más que, no tengamos más que alimentos. Por supuesto, yo todo lo que me dan lo recojo. Si son alimentos, es lo nuestro y si no son alimentos, pues normalmente son cosas que se puede utilizar si los trasladamos generalmente a Cáritas, pues muchas veces que nos dan ropa o nos dan eso y tal y cual. Yo nunca digo que no a nada, por supuesto. Entonces, todo eso, lo que son alimentos, es lo nuestro y luego nosotros lo que tenemos una preocupación importante es que tenemos una idea que tan importante como repartir es repartir bien. Y repartir bien supone que tener seguridad de que la ayuda llega a los que de verdad lo necesitan. y eso es un tema pues delicado y difícil porque no olvidemos que incluso en esta situación, en esta cosa de repartir alimentos a las personas que lo necesitan y que están pasando o que pueden llegar a pasar hambre, pues siempre hay también la picaresca y esta cosa que tenemos en este país que es muy difícil de quitar. Pero bueno, tenemos, insisto, que en eso estamos, y yo creo que ahora mismo pues tenemos una situación suficientemente tranquilizadora en este sentido y eso pues hace que yo creo que el Banco de Alimentos pues te ha ganado la confianza de la sociedad de Granada y eso hace que para nosotros es fundamental que la sociedad sea muy generosa con el banco porque no tiene duda de que lo que ellos dan o el esfuerzo que ellos hacen en ayudar va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, eso es fundamental. Bien, es cierto que nosotros lo tenemos mucho más fácil que otras ONG porque como ya he dicho nuestra actuación es la provincia de Granada y por lo tanto pues no hay más intermediarios que nosotros mismos. En el banco todos somos voluntarios y nosotros somos los intermediarios que hay entre el generoso que ayuda y el necesitado que recibe la ayuda pero los intermediarios somos nosotros los propios voluntarios del banco y por lo tanto lo tenemos mucho más fácil que cuando otra ONG que se dedica y tiene su campo de actuación fuera de la provincia o fuera del país con lo cual tiene que pasar por muchas manos y el tema es mucho más complicado. Hablaba de intermediarios y yo hablo de intermedios nos vamos a ver la publicidad y volvemos enseguida así que ustedes sigan ahí porque hoy estamos hablando de un tema muy interesante que seguro que le está gustando mucho y bueno estamos hablando de gente que lo pasa mal seguro que usted conoce a alguien y nos puede echar una mano pues que se atreva deje de ser una persona que le dé miedo como hablábamos fíjense yo no pensaba que íbamos a hablar del miedo y de estas cuestiones pero los temas interesantes salen cualquiera en el momento deje ese miedo abandone ese miedo y tire para adelante nos vamos a publicidad enseguida seguimos aquí en TG7 de la INDA hasta ahora